Al público, de lectores, de La Estrella y del Siglo, quiero mandarles un saludo muy especial, y muy especial a todos los que hacen estos periódicos que están pasando un momento especialmente delicado. Todo mi apoyo y toda mi estima. Pero quiero invitarles también a que aprovechemos juntos una ocasión como esta para empinarnos sobre nosotros mismos, para vivir esta aventura como un proyecto país, para dar lo mejor de lo que somos, para sabernos mostrar al mundo con la belleza y la nobleza que tiene este pueblo panameño. Seamos acogedores, seamos abiertos, sepamos que esta gente, aparte de recibir algo de nosotros, nos van a dar mucho, porque ese entusiasmo que trae esa juventud que nos va a invadir las calles de Panamá y va a hacer la invasión más bonita que va a recordar este país en toda su historia. Y tengamos presente que es la aventura más grande que este país va a afrontar desde que es país, es el reto más grande. Creo que todo eso nos va a hacer bien. Así es que mucho ánimo y que el Señor les bendiga.